como 100 salieron es el detalle de esta tarrita va a batallar uno mucho 4 a 4 se empató el marcador señores 4 a 4 mojarra mojarrita 4 a 4 la remontada empieza 5 a 4 tenía que hacer el desempate creo que si 1 a 4 1 a 4 1 a 4 1 a 4 1 a 4 1 a 4 1 a 4 1 a 4 1 a 4 están saliendo bro está chiquito todavía no no alcanza para un taco este para el otro año va a estar buena ya a ver acá está chiquito todavía no 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 Mojara Drum Siete Hum Quiero uno grande, bro Quiero uno grande ¿Está bueno o no? Sí ¿Al lobo bonito? ¿Qué es? Está grande Mira Mira, bro Mira 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 nomás Mira, no alza No sé ¿Qué? Hum Magre Mira Y esto ¿Dónde está el bagrecito? Órale Qué bruto, retachó conmigo Sí ¿No? Sí ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?